Aquí les dejo esta excelente ruta, subimos por el Hospital San Pedro hasta Mapachico, como no hay vía nos devolvimos hasta Chapultepec, Mr. Pollo del Norte, ahí está el desvío, subimos hasta la Cruz de Juanoy, subimos hasta la parte alta y bajamos por la parte de atrás, llegamos a Montagás, del Montagás cogemos hasta el Bosque Encantado, el Bosque Encantado lo cruzamos, fuimos hasta el fondo del río Pasto, el río Pasto subimos hasta nuevamente, hasta la ciudad y nuevamente regresamos aquí a los... Hola a todos, estamos aquí en la Cruz de Juanoy, norte de Pasto, para subir acá pues vienen hasta Chapultepec, Mr. Pollo del Norte, suben 200 metros por la pana y ahí está el desvío que los va a llevar hasta aquí a este hermoso lugar, como pueden ver al fondo está la ciudad de Pasto, la ciudad sorpresa, y aquí nos... también podemos ver el majestuoso Volcán Galeras, más a la derecha pues está Chachahuí, todas las faldas, el río Pasto, la hermosa ciudad, la imponente cerros y todo el paisaje y las panorámicas. Espero pues les guste el video, no se olviden darle like, compartir y puedan ver toda esta gran aventura hasta finalizar este video. Trial Runner, con mi canal de YouTube, José Meldubio, esta es una excelente ruta para salir a trotar, hacer deporte, caminar, mirar paisajes, iniciamos pues desde Pasto, desde el Hospital San Pedro, subimos hasta Monopachico, bajamos nuevamente, subimos aquí hasta la Cruz de Juanoy, vamos nuevamente para el Montagás, vamos a dar toda la vuelta por la parte del Bosque Encantado, bajamos nuevamente hasta el río Pasto y subimos a la ciudad hasta llegar aquí hasta el Hospital San Pedro. Una excelente ruta para que ustedes puedan montar en bicicleta, correr, trotar, caminar y conocer diferentes paisajes. Espero que les guste todo, no se olviden darle like y compartirlo. Definitivamente no salgan, no se expongan, esto no es una broma, aquí madrugando hacer deporte pero no se puede subir más, aquí está el paso restringido hasta Monopachico. Miren como amanece el día de hoy, la ciudad de Pasto, Nariño, aquí estamos subiendo hacia la Cruz de Genoy, al fondo pueden ver el Volcán Galeras, la Universidad de Nariño y aquí la sabana de la ciudad. Apenas va a iniciar a salir el sol, esperamos tener un lindo recorrido, no se pierdan este video y darle like y compartir. Linda mi ciudad de Pasto, miren esto hermoso que se ve desde acá, esta mi ciudad sorpresa, Pasto Nariño. Miren esta excelente panorámica, los invito a que vengan aquí a la Cruz de Genoy, realicen deporte, se cocinen con esta excelente casa y disfruten de este sendero hermoso en Pasto Nariño, para todos. Miren todo esto hermoso y el majestuoso Volcán Galeras, espectacular. Pasto Nariño, Pasto Nariño, lindo, todo hermoso la Cruz, la majestuosa Cruz, Dios ruega por nosotros, bendice el camino. Miren aquí estamos bajando por detrás de la Cruz de Genoy, aquí al fondo del Volcán Galeras, hacia allá al fondo, hacia el Montagás y bajamos por el Bosque Encantado, detrás de esas montañas. Bajamos, 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 río Pasto hasta llegar a Pasto, esperamos que les guste este video y miramos esta linda ruta. No se olviden darle like y compartir. Hola, estamos ya aquí en el Montagás. Como pueden ver, al fondo está el hermoso e imponente Volcán Galeras. Ya vamos por aquí. Bueno, aquí vamos ingresando al Bosque Encantado. Como ustedes pueden ver, está lleno de árboles, de pinos. Están muy hermosas estas senderas. Espero que vengan y disfruten aquí del paisaje. Miren esto hermoso. Aquí vamos ya a 13 kilómetros de nuestro recorrido. La idea de hoy es hacer 20. Conocer todos estos paisajes. Que ustedes los disfruten. Que se animen a venir por aquí. Miren. Esto es el famoso Bosque Encantado. Muy espectacular. Miren, no les miento. Está lleno de hermosos, hermosos pinos. Es ese lugar preferido de muchos pastuzos. Donde vienen aquí a disfrutar de este excelente paisaje. Bosque Encantado. Miren. Pensacional. Como pueden ver, este es el magnífico Bosque Encantado. Aquí estamos haciendo este hermoso recorrido. Espero les guste el paisaje. No se olviden darle like y compartir. Super hermoso. Bosque Encantado. Miren lo hermoso que son estos árboles. La gran altura que tienen. Super, super. Bosque Encantado. Bosque Encantado. Pasto Nariño. Listo. Aquí ya nos vamos despidiendo. El Bosque Encantado. Espero que les guste. Vengan y lo visiten. No se olviden darle like y compartir. Bueno, aquí ya vamos bajando. Poco a poco. Vamos superando ya los 14 kilómetros. Vamos pa'l 15. Esto es una superaventura. Para que vengan. Conozcan estos hermosos paisajes. Realicen deporte. Bienvenido aquí vamos. Al fondo de Bolsangaleras. Y esta es la falda. Vamos hacia el río Pasto y subimos a Pasto. Esta es la ruta de muchos ciclistas. De muchos runners. Que vienen acá. Hacer estas hermosas. Estas hermosas rutas. Aquí vamos poco a poco. Y vamos. Corriendo. Miren estos paisajes. Rutas excelentes. Vamos. Try Runners. Espero que les guste el video. Y por favor suscríbanse. O sea en el W. Distancia 15. Miren esto hermoso. Miren esta espectacular vista. La ciudad de Pasto Nariño. Miren subimos por allá. La idea es que ya estaría. Vamos a subir a Nariño. Ahí vamos. Vamos. Miren estos otros paisajes. Aquí vamos recorriendo. Poco a poco. Sabiendo que es el campo. No bien a recorrer. Tomar aire puro. Oxigenar los pulmones. Y a seguir trotando. Pocas ciudades tienen. Estos hermosos paisajes. Más un volcán. Miren de este paisaje les hablo. Fondo al volcán Galeras. Hermoso. Ya poco a poco. Miren por aquí. Miren este espectacular paisaje. Hermoso. Miren allá tengo que llegar. A esa carreterita y subir. Y esto es otra increíble vista. Acá al norte de Pasta de Nariño. En estas excelentes montañas. Ya estamos bajando. Super. Poco a Nariño. Allá al fondo está el volcán Galeras. Muy espectacular. Lindo amanecer. Volcán Galeras. Ahí vamos. Trailrunner. Qué hermosos paisajes. Un día genial para hacer ejercicio. Por Pasta de Nariño. Aquí vamos. Miren esta pequeña. Esta hermosa vista. Pasta de Nariño. Para todo el mundo. Volcán Galeras. Miren esto tan espectacular. Esta ruta. Esto es el río Pasto. Wow. Hermoso. Vengan y disfruten. Aquí hay otros ciclistas. Son geniales. Hasta aquí vamos. Nos fuimos. Para Pasto ya. Miren. Esta es la ruta que les quería indicar. Para que venga. Y la realice. Espectacular. De Pasto a Nariño. Miren. Ya vamos 17 kilómetros. Magnífico. Llevamos. Espectaculares paisajes. Hermoso el río Pasto. Ya como pueden ver. Una de las metas cumplidas. Era bajar acá. Miren. Hermoso. Ya casi llegamos a la ciudad de Pasto. 20 kilómetros. Vamos por los 21. Bueno señores. Llegamos a Pasto. 22 kilómetros. Sensacional. Está ya la última subida. Y llegamos. Bueno aquí el final de nuestra ruta. Espero que les guste el video. No se olviden darle like. Y compartir.